El paro del día 24 convocamos con las diferentes organizaciones, entre eso está la UNTER, la CTA, la Agente de Desarrollo Social y bueno, ATE Hospital Cipolletti, ATE Regional Cipolletti, bueno, convocamos al paro del día 24. ¿Tienen idea de cómo va a ser la adhesión al paro, teniendo en cuenta, bueno, los contactos que tienen, bueno, frecuentemente, recién hablaban de que ya han tenido contacto con otros gremios? Sí, sí, realmente la adhesión creemos que va a ser satisfactoria, lo único que no vemos todavía, digamos, la concientización social de todas las medidas que se están bajando a nivel nacional. Creemos de igual forma, existe un pequeño cambio de mentalidad de nuestros mismos compañeros, vemos que no solamente pasa por la mentalidad, sino pasa por el bolsillo, vemos que el sueldo que tenían, los compañeros van a los supermercados y hoy por hoy no les alcanza, digamos, para cubrir sus necesidades básicas. Hoy por hoy vemos, justamente, estábamos hablando con los compañeros de la UNTER y nos comentaba que con doble turno está ganando 9.000 pesos. Al mismo tiempo, los compañeros municipales que tienen un sueldo de los eventuales, 4.000 pesos, 3.500, 4.000 pesos. Compañeros de desarrollo social que están cobrando de 3.500, 4.500, bajo esos parámetros. Entonces decimos, tanto gobierno nacional como provincial, el gobierno municipal, ¿cuáles son los valores? ¿Con qué valores, con qué parámetros se está manejando? Último, ¿se van a convocar en algún lugar aquí en Cipoleti para ese día? Bueno, nuestra idea es convocarnos todos ahí en la rotonda de Cipoleti, bueno, la metodología va a ser justamente movilizarnos y vamos a hacer una volanteada. Nos vamos a cortar el puente porque más allá de todos los sucesos que están bajando a nivel nacional, de esto de los protocolos de seguridad, bueno, por ahí han creado cierta incertidumbre. Nosotros no queremos llevar eso a los compañeros trabajadores, ¿no?